Buenos días con todos y todas, para mí es un gusto estar aquí y agradezco a los organizadores por haberme invitado a dar esta conferencia. Tal vez algunos de ustedes estuvieron en el primer simposio y ya saben que el tema de mi investigación es tratar de entender la interacción que existe entre una especie introducida que es la guayaba y una especie endémica que es el guayabillo. El año pasado yo presenté los resultados preliminares de la información que obtuvimos en San Cristóbal y ahora voy a compartir con ustedes los resultados que tenemos para Santa Cruz y algo de Isabela. Ok, entonces como les digo, espero que en menos de 15 minutos voy a hablar de la guayaba y el guayabillo y nosotros en general tenemos información general, o sea obviamente mucho más sobre la guayaba porque es una especie que su origen es en Centroamérica y se ha distribuido por muchas partes del mundo, principalmente porque se utiliza su fruto y lo consumimos en diferentes formas. Y en cambio el guayabillo es una especie endémica de Galápagos, la distribución reportada está principalmente en las Islas Fernandina, Isabela, Santa Cruz, Santiago, San Cristóbal. Las dos especies obviamente son del mismo género, Cidium y comparte también la misma familia taxonómica, la familia Mirtasia. Y en general morfológicamente tienen características que comparte las dos, son especies que son árboles no muy altos, tienen flores blancas, su fruto es carnoso y es comestible. Sin embargo para el guayabillo hasta hace muy poco tiempo ha habido mucha falta de descripción morfológica, se sabe muy poco de la biología reproductiva de esta especie. En una charla de esta tarde el grupo de Hugo Aldebenito les va a contar cierta información nueva sobre esto, pero para fines de mi presentación quiero resaltar algo del trabajo de Valdebenito y es que para San Cristóbal tenemos alguna información nueva sobre la floración y la fructificación del guayabillo en esta isla. Entonces, y por qué quiero resaltar estos temas, porque obviamente cuando tratamos de entender la relación entre una planta invasora y una endémica, es ver no es cierto si entre estas dos especies es posible que se den eventos de hibridación. Entonces, como podemos ver en la gráfica, en San Cristóbal el guayabillo florece entre octubre y febrero y el pico de fructificación es en abril. Y la guayaba a su vez, la floración es entre enero y febrero y la fructificación también en abril. Estos datos son importantes porque aquí nos damos cuenta que existe una época en donde las dos especies tienen flores y eso es muy importante porque podríamos pensar que sí es posible que se den algunos eventos de hibridación y esta es la información que quiero resaltar de este trabajo. Entonces, de acuerdo a la información de Valdebenito, las dos especies, la guayaba y el guayabillo, florecen en la temporada lluviosa. La formación de frutos se da tres o cuatro meses después del pico de floración y la caída de frutos se da entre febrero y abril, aunque obviamente hay unos frutos tardíos e inclusive hasta finales de junio podemos encontrar frutos en menor cantidad de estas dos especies. Entonces, para poder analizar esta relación entre estas dos especies, nosotros desde algún tiempo estamos estudiando la diversidad genética de la guayaba y el guayabillo, como ya les dije, para entender cuáles son sus relaciones. Para esto nosotros utilizamos marcadores moleculares porque con ellos a través del uso de estos marcadores podemos encontrar una huella molecular y poder diferenciar a cada uno de los individuos analizados y poder hacer análisis respectivos. En el caso de la guayaba, nosotros estamos utilizando 13 pares de primers. Estos primers fueron diseñados para variedades comerciales de la guayaba de la India y para el guayabillo y este para el estudio de Santa Cruz, gracias a una colaboración con la Universidad de Manchester, pudimos diseñar primers un set de primers específicos de mucha información que nos mandaron del secuenciamiento de este genoma y pudimos escoger un set de 16 primers. Y para los que no están mucho en este campo, lo importante de utilizar este tipo de marcadores que son los microsatélites, es poder aquí en un gráfico, poder diferenciar por ejemplo entre estos cinco individuos y ver que cada uno presenta una diferente huella molecular y por eso los podemos distinguir. Entonces, nuestros objetivos en esta etapa del proyecto es poder determinar la diversidad genética de la guayaba y el guayabillo en Santa Cruz, en Isabela y también la estructura poblacional. Y algo que también vamos a compartir con ustedes el día de hoy es la comparación de los resultados para la guayaba entre la población de Santa Cruz y San Cristóbal. Bueno, nosotros hemos completado la fase de campo, hemos hecho recolección de hojas principalmente de las tres islas, luego utilizando las facilidades del Galápago Science Center y eso también quiero resaltar, que aquí también se hace investigación, hemos hecho la extracción de todo el ADN y luego cuando hemos tenido el ADN hemos hecho el proceso de amplificación en Quito, en el Laboratorio de Biotecnología Vegetal y hemos hecho el genotipado por secuenciamiento y los análisis respectivos. Entonces, quiero ir a los resultados y nuevamente quiero resaltar lo importante que es haber podido diseñar primers específicos para guayabillo, esto no existía, esto es un reporte nuevo y con eso tratar, al tener microsatélites, marcadores moleculares propios de una especie, lo que estamos tratando de hacer es poder tener más información del genoma y por lo tanto más información de su diversidad genética y de su estructura poblacional. Y como les dije hace un rato, escogimos 16 pares de primers porque fueron los más informativos, eso quiere decir que fueron los más polimórficos. Refiriéndonos exclusivamente al trabajo de Santa Cruz, ustedes pueden ver ahí un mapa, un esquema del mapa de lo que es la isla y pueden ver todos los puntos en donde recogimos muestras de guayaba y guayabillo. La idea de esto fue hacer una recolección bastante amplia en la mayoría de localidades que eran de fácil acceso. Obviamente nosotros sabemos que la guayaba y el guayabillo están en partes internas a las cuales no fuimos, solo escogimos las localidades que estaban más accesibles. Y con estos puntos lo que hicimos después es encontrar o calcular la heterosegiosidad esperada porque este es un reflejo de la diversidad genética. Y aquí están los primeros datos interesantes para la guayaba y comparándole con los resultados del año pasado de San Cristóbal, en el caso de la guayaba, como ustedes pueden ver, la diversidad genética es bastante más alta, de 0.36, el dato de heterosegiosidad esperada, en relación con la de San Cristóbal que fue mucho más baja, 0.18. Y esto contrasta con lo que pasa en el guayabillo, que parece que es al revés, en las dos islas se están comportando las dos especies de forma diferente. En el guayabillo sí tengo que hacer una aclaración y es que todavía no hemos completado el análisis de todas las muestras. Entonces estos datos pueden cambiar, pero sí existe una tendencia que en San Cristóbal la diversidad fue mucho mayor, 0.46, y para el guayabillo y en Santa Cruz esta heterosegiosidad esperada es bastante menor, de 0.13. Tratando de analizar cuál es la estructura poblacional de la guayaba en Santa Cruz, hicimos una serie de análisis, el primero que les voy a presentar es un análisis de structure, que tiene, es un modelo vallesiano, que trata de modelar si existe una estructura poblacional, cuántos grupos de las muestras que recolectamos en Santa Cruz, de más de 20 localidades, tiene una estructura poblacional, hay grupos diferentes. Y nos vamos, quiero que se fijen en este primer gráfico, que es el que tiene mayor sustento estadístico, y ustedes pueden ver claramente que hay un color rojo y un color verde. Estos dos colores están reflejando diferentes linajes ancestrales, y lo que podemos ver, no es cierto, es que el rojo va a coincidir con diferentes localidades, y aquí existen estos verdes. Y estos verdes coinciden con los individuos recolectados de Camote, Cerro Mesa, Los Gemelos, Granillo Rojo, Primicias y Salazaca. Y entonces aquí estamos viendo que podríamos tener una estructura donde se pueden diferenciar dos grupos. Quiero resaltar este individuo de aquí, que en realidad es solo un individuo de Manzanillo, y que seguramente fue un migrante que fue a esta zona, y que ahora como la penetrancia no es tan grande, pensamos que es un descendiente del migrante inicial. Tratamos de ver que si esta diferencia de estos dos grupos se mantenía haciendo otros análisis. Hicimos un dendrograma con neighbor joining, no con fines filogenéticos, sino también para ver si estas muestras de estas localidades formaban un grupo aparte. Y claramente ustedes pueden ver que nuevamente hay una agrupación que reúne a todas estas muestras de las localidades mencionadas. Y nuevamente esto se confirma al hacer un análisis del PCOA, donde nuevamente vemos que en un eje de este cuadrante se agrupan nuevamente estas muestras de las mismas localidades. Y entonces quisimos ver estas muestras que estamos viendo, que tienen un comportamiento diferente, como están distribuidas en el mapa geográfico. Y vimos, como ustedes pueden ver aquí, que todas estas localidades coinciden con una distribución de la parte norte de Santa Cruz. Y obviamente lo que tenemos que analizar cuando completemos este análisis de Santa Cruz, es ver qué está pasando en la parte norte, y como ustedes saben y conocen más que yo, obviamente en la parte norte de Santa Cruz hay un factor altitudinal y seguramente eso tal vez puede estar influenciando en estar creando estos dos grupos dentro de la estructura de la guayaba. Cuando queremos analizar la estructura poblacional del guayabillo en Santa Cruz, encontramos algo diferente. Aquí, estos gráficos, lo que nos están diciendo, estos tres colores, rojo, verde y azul, es que todas las muestras que estamos analizando, no están formando una estructura poblacional clara. Es decir, pensamos que todas las muestras tienen un elevado flujo génico y no estamos encontrando grupos distintos para el guayabillo en Santa Cruz o no grupos muy claros. Tratamos de forzar esta prueba del structure y si ustedes ven aquí, subiendo la K8, vemos ocho colores que están distribuidos en todas las muestras, pero si ustedes ven en estas barras que están resaltadas, la distribución de colores es diferente y nos podría dar una idea de que hay algunos grupos que están cambiando. Entonces, vemos que nuevamente hay una cierta, tal vez una ligera diferenciación estructural en algunas localidades, el anillo rojo, cascajo, guayabillos. Hicimos lo mismo, seguimos haciendo lo mismo en el dendrograma y aunque no encontramos una agrupación tan clara como en la guayaba, también vemos que algunas de estas muestras de las localidades mencionadas se agrupan de forma cercana. Y lo mismo pasa en el PSOA, pero quizás que puedan darse cuenta que obviamente no forman una agrupación tan sólida como la guayaba. Esto nos quiere, volvimos a la parte geográfica y lo que sí vemos es que estas muestras que se están comportando un poco diferente, sí tienen una distribución geográfica en una zona específica de Santa Cruz, que sería la parte sureste. Otra cosa interesante que hicimos con la guayaba, porque ya tenemos los datos completos, es comparar lo que pasa con la guayaba de San Cristóbal y de Santa Cruz. Y ustedes ven aquí, se forman dos grupos totalmente diferentes. Esto que nos está diciendo, nos está diciendo que la guayaba que entró a Santa Cruz tuvo un origen diferente que la guayaba que entró a San Cristóbal. Y esto es interesante, aparentemente no existe un flujo genético entre las guayabas de las dos islas y forman dos poblaciones totalmente diferentes. Las primeras conclusiones, ya sé que no tengo mucho tiempo, pero de esta primera parte, es decirles que la diversidad genética de la guayaba en Santa Cruz fue mayor que la encontrada en San Cristóbal, que existe una estructuración poblacional donde tal vez se pueda diferenciar las muestras del norte con las muestras del sur, que en el guayabillo es una especie endémica, como sabemos, pero que hasta el momento en Santa Cruz tiene una diversidad genética baja, que no existe una estructura poblacional clara y que lo interesante de esto es que las dos poblaciones de Santa Cruz y San Cristóbal tienen orígenes diferentes. Solamente quiero acabar con contarles esta historia. Cuando fuimos a Santa Cruz, varias de las personas que nos ayudaron en el campo nos decían aquí hay un híbrido, tiene que coger las hojas de este híbrido y le llamamos este potencial híbrido y lo estamos analizando. Solamente quiero que vean los colores. Lo rojo quiere decir que se comparten alelos entre la guayaba y el guayabillo, pero todos estos negros quiere decir que son alelos exclusivos de este potencial híbrido. Si vemos en la siguiente tabla, vemos que los alelos exclusivos son del más del 60%. Eso para un híbrido es un poco raro, porque los híbridos deberían tener alelos más comunes entre las dos especies de las que provienen y eso nos hizo pensar qué está pasando con eso. Y nosotros también estamos haciendo un estudio para ver el origen de la guayaba, analizando muestras del continente y nos fuimos al herbario nacional, en realidad para ver la distribución de la guayaba en el continente y tomar las muestras de forma adecuada. Y nos encontramos, y más bien dicho, aquí le tenemos que agradecer a Hugo Valdebenito nuevamente que colabora con nosotros, y él encontró este voucher en donde vemos, no es cierto, que está exportado Sidium Acuntangulum para la localidad de Bellavista en Santa Cruz. Entonces lo más probable es que este potencial híbrido no es un híbrido, sino que es un individuo de esta tercera especie de Sidium que también se encuentra en Santa Cruz, que casi nadie habla de ella, algunos todavía le llaman como la guayaba chocó, pero casi no hablan de ella, hay muy pocos individuos aparentemente y es lo que tenemos que seguir analizando. Entonces esta pregunta sobre la hibridación entre las dos especies está pendiente. En Isabela, no les voy a contar mucho, espero hacerlo en el tercer simposio, estamos haciendo el estudio y estamos progresando sobre esto porque ya me van a cortar. Y solamente quiero acabar entonces con esta idea, no es cierto, de lo que nos falta hacer. Es completar el genotipado y el análisis de las dos especies en Isabela, analizar de las muestras de guayaba en el continente para poder entender de dónde provinieron las tres islas, saber qué es lo que está pasando y para eso tenemos que hacer una normalización de los datos para saber qué está pasando en las tres islas y finalmente profundizar el análisis de hibridación. Y para este análisis de hibridación, nosotros también estamos colaborando con el grupo de Todd Vision en la Universidad de North Carolina y esperamos que para el próximo año tengamos más información sobre esta interacción interesante entre una especie endémica y una especie invasora en Galápagos. Bueno, si tenemos preguntas para la doctora, por favor levanten la mano y tenemos micrófono. Muchas gracias, María de Lourdes. En términos de manejo, ¿cuáles son las implicaciones de que una especie sea híbrida o no? La idea de esto y tal vez pensando en los datos de diversidad que encontramos para el guayabillo en Santa Cruz, que es una diversidad genética baja, lo que tenemos que pensar cuando se hacen estos tipos de estudios es ver cómo está la población de la especie endémica. Entonces, cuando encontramos híbridos, podría ser, no es cierto, que el híbrido tenga muchas más ventajas que los individuos de la especie endémica y podríamos pensar, no es cierto, que le está dejando a un lado y que puede ser que le gane y obviamente eso sería poner en compromiso a la especie endémica. Como les dije, tenemos que completar los datos de la diversidad genética del guayabillo en Santa Cruz, pero es una diversidad baja, lo cual nos preocupa a nivel de población. Entonces, obviamente, si encontraríamos la presencia de híbridos, sería un tema de manejo más importante localizar poblaciones del guayabillo donde sean más, estén mejores y tratar de preservar esas zonas y tratar, no es cierto, de que estén lejos de los híbridos. Gracias. 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 Gracias.